Buenas tardes. Condiciones de calor, con actividades chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente asesoras del interior y sur, sobre todo de las regiones occidental y central, continúan caracterizando las condiciones del tiempo sobre el archipiélago cubano. Los mayores acumulados en las últimas 24 horas en el embalse Guaymaro, en la provincia de Camagüey, con 85 milímetros de precipitaciones y 72 milímetros, reportó la localidad de Pedroso, del municipio Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas. Las lluvias estuvieron incentivadas con la presencia de una baja en la altura, localizada ahora al norte de la región oriental, el paso de una débil onda tropical por los mares al sur de Cuba y la presencia de una vaguada de niveles medios localizada sobre la región central del país, que en combinación con las altas temperaturas durante el día, incrementa la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades, favorecidos también con los factores a escala local. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, con poco cambio, estará con predominio de nublados en la tarde en gran parte del archipiélago cubano, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental y zonas del interior y sur de las regiones central y oriental. En la noche estará parcialmente nublado, sobre todo en el occidente, con la ocurrencia de algún chubasco de manera aislada, sobre todo en las primeras horas de la noche, y parcialmente nublado en el resto del territorio nacional, con poca nubosidad en algunas localidades del centro del país. El día cálido, las temperaturas se mantienen con poca variación, las máximas en la tarde, entre 32 y 35 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades del interior y sur, y en la noche las temperaturas con valores entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y habrá poco oleaje en la costa norte central y oriental, así como desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y la mar. Estará tranquila en el resto de las costas. En resumen para hoy, un día cálido, con chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.